¡Suscríbete! 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 Chicos, escuchen Tengo algo que decirles La abuela se fue Estamos solos Y no tenemos comida No puede ser ¡No! ¿Quién te dijo eso? Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Es una fiesta Fiesta, fiesta Llena de alegría Más allá Tengo hambre que duele Que debilita Que desespera Pon atención Que llegó la bendición Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Tú llegaste Justo a tiempo Ven, te necesito para que le des sentido Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Redimido! ¡Vale! Correré, por siempre morreré Lo tengo que ser, solo de ti Pues ella quiere que la miren, que la miren, quiere llamar la atención ¿Quién irá abriendo caminos? Más que vencedor soy, más que vencedor No es así, no es cuestión de suerte Yo lo haré, te obedeceré ¡Magnífico! ¡Magnífico! Y aquí viene Ding Ding Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací No tengo nada para ofrecer No, 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 no te cambio por nada No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, señor! Ven a Navidad No queremos solo una visita En confianza yo me puedo acercar De tu mesa quiero participar Estoy feliz Mi mundo ya no es gris La monada, la monada quiere más Y la monada pide Quiero más pide Perdóname Yo he pecado Está bien Está bien Está bien Está bien Con mi alma Está bien Mami, mami, ya llego Aquí estoy Tú estás aquí Conmigo Eres todo lo que necesito Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Tú estás aquí Orden Tú estás aquí Y tú estás aquí Tal vez Te入os Tú estás aquí Lle Que suene, que suene, que suene la palpita 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 Rap, chip